Té de hoja de frambuesa y embarazo. La hoja de frambuesa se ha utilizado durante siglos y se cree que estimula y facilita el trabajo de parto y acortar su duración en general. Y es uno de esos tés, me refiero a una de esas hierbas, la hoja de frambuesa sobre la que tenemos una cantidad decente de datos. Entonces, ¿es seguro disfrutarlo al inicio del embarazo? En resumen, no hay pruebas sólidas de que el té de hoja de frambuesa provoque un parto prematuro, pero la mayoría recomienda esperar para disfrutarlo hasta el tercer trimestre. Ahora, no hay que confundirse con la hoja de frambuesa, con las frambuesas en sí, ya que tiene beneficios para el embarazo como vitaminas, minerales y antioxidantes. Hay un estudio en una mujer de 38 años con diabetes gestacional que requirió una dosis reducida de insulina después de consumir té de hoja de frambuesa a sus 32 semanas de gestación. Sin embargo, aquí su consumo depende mucho de ti y de tu tranquilidad.